Lo que hoy conocemos como la noche de las brujas o Halloween se celebraba hace muchos años, 3.000 años, entre los pueblos celtas. Los celtas celebraban este día el fin de año, el Samaín. Era el tiempo en que terminaba el verano y comenzaba el invierno. El dios y la diosa bailaban sobre los campos, sobre las tierras, para protegerla, para prepararla para los largos días del invierno, para llevar a nuestras casas la seguridad, la tranquilidad y la abundancia. Y hoy, para pedir protección y suerte, quiero nombrar los nombres de las antiguas diosas, los nombres sagrados que durante mucho tiempo se adoraron en estas tierras. Y por eso invoco a las diosas, por sus nombres antiguos, para pedirles protección, suerte, salud, abundancia, para que nos cuiden y nos protejan y nos llenen de alegría. Así invoco a Morrigan, la de los antiguos celtas, protégeno, tú que eres la gran madre. A Morrigan, la luchadora, para que nos dé fuerza en las cosas que tenemos que trabajar. A la bella y hermosa Erecura, la de los galos, para que nos conceda abundancia, para que nos conceda que nuestras casas estén llenas de vida. A la bella Ataecina, la de los celtíberos, la de los gallegos, para que nos conceda salud. A mi señora, la Dea, la santa Hada Eguina, la señora de las aguas, la señora del oscuro, la que lleva su vida en el vientre, para que nos ayude, bendíceme, señora. Tú, que eres la joven, la madre, la sabia, la portadora de la semilla. Protégeme en el camino, protégenos a todos, cuídanos durante todos los días de este invierno. Y para que tú nos protejas, nos celebraremos con juegos, con regalos, con ofrendas, con caramelos. Dios, pido para mí y para los míos y para todos vosotros el equilibrio. Pido que sepamos ser respetuosos con el entorno, que cuidemos la tierra porque sólo en ella podemos vivir y sólo ella nos lleva en el universo. Pido seguridad y suerte para nuestras casas, que tengamos calor, que tengamos comida, que tengamos suerte, que tengamos cariño. Y doy las gracias por todo ello, por lo que hemos recibido y por todo lo que vamos a recibir. Y así me despido de vosotros y os deseo un feliz Halloween. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.